Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy en esta tarde vamos a hacer un ritual para dominar y atraer a ese ser amado rápidamente doblegado a nuestros pies. Es un ritual de magia roja que hacemos para dominarlo por completo a ese hombre que quiere estar con varias mujeres o también este hombre sobre todo que le gustan los dos sexos y entonces necesitamos que ese hombre se comporte completamente con su mujer, con el ser amado de él, que sea solamente para él. Entonces este ritual se llama domínalo y sometelo en pocos días. Entonces vamos a ocupar una masa en la cual ya hemos trabajado en el nombre de nuestro cliente. Vamos a tener la foto y vamos a quemarla con una vela roja. Van a tener la vela que dice domínalo y sometelo. Entonces cuando ya volteamos la vela en la foto, perdón, en ceniza, entonces la revolvemos con nuestra masa que ya ha sido trabajada y conjurada en nombre de esta persona. También tenemos la hierba de pendejera, la hierba de manzanilla, la hierba de detilo, la hierba de nerviosán y la pendejera que es muy importante y la hay muy importante la hierba de arrastrada porque esa es donde ese hombre va a andar arrastrado pidiéndote perdón. Esas hierbas son muy importantes que ya las tenemos revueltas aquí. También tenemos las hojas de tabaco que son muy importantes para llamar a nuestro ser amado y enviarle ese mensaje de que solamente piense en nosotros. Vamos de una vez a ir poniendo nuestro tabaco a quemar. Todo esto lo vamos a hacer en un polvito. Muy importante, como ya les he dicho yo a ustedes, que es muy importante siempre hacer las cosas en ceniza para que no nos echen a perder nuestro trabajito. Entonces, cuando ya tenemos hecho la foto en ceniza, lo que vamos es a trabajar revolviéndolo con nuestra masa para amasarlo completamente a nuestro antojo, que sea un títere para nosotros. Como si ustedes estuvieran amasando pan. Entonces, lo vamos a revolver así, como van a ver ahorita. Ahí ya tenemos dentro la foto de la persona y ya nadie se va a dar cuenta qué es lo que estamos trabajando. Muy importante ese punto porque nadie se va a dar cuenta quién es que está dentro de ese trabajo. Por si lo encuentran, porque siempre les digo yo que es muy importante que no se enteren, que no descubran estos trabajos, porque si no se rompe el conjuro. Recuérdenlo muy, pero muy bien. Ahora vamos a poner nuestras gotas de toluache para que él haga lo que nosotros queremos. Nuestra voluntad. Vamos a ponerle el aceite de arrastrado a toda nuestra masa. Es muy importante trabajar así porque lo que vamos a hacer es manipularlo con nuestras manos. Así como lo vamos a manipular a él. Vamos a poner nuestra hierba de pendejera, de nerviosán, de manzanilla, de tilo. Todas estas están ya hechas en una. A mí me gusta licuar todas para que me queden todas en un solo trabajo. Entonces, como si estuvieran amasando para hacer tortillas, vamos a trabajar nuestra masa. Y vamos en lo que estamos pidiendo, vamos pidiendo que se haga nuestra voluntad, que me dé dinero, que se humille a mis pies, que me pida perdón, que no tenga ojos para nadie, que si no es solamente para mí, que me llamo. Y de ahí es donde vamos a fumarle un tabaco. Ya ven que todo queda revuelto en una sola masa. Vamos a ponerle el aceite que se llama búscame. Se la revolvemos a nuestro trabajo que estamos amasando. Y vamos pidiendo y vamos mirando a esa persona humillado a mis pies. Huele bien rico porque son trabajos de amor. No son nada de trabajos de magia negra, sino son trabajos de dominio para dominar y someter a esa persona inmediatamente. Estas hierbas son muy buenas, sobre todo ya licuadas, porque esas son para adormecerlo, para pendejarlo, para atontarlo, para hacer nuestra voluntad. Y vamos revolviendo todo, porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner un poquito de brillo para que brille mi presencia en su mente. Y ya con todo molido, las hierbas, queda un trabajo así. Ya saben, pueden poner ya sea la foto, envolverla la foto, o simplemente hacer la ceniza como ustedes quieran. Ese es el riesgo que ustedes quieren tomar. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar que nuestro trabajo se endurezca. ¿Ok? Porque ya esto ya está listo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es fumarle el tabaco. Un tabaco chiquito. Y vamos pensando en lo que yo quiero que él haga por mí. Cuerpo y voluntad de, para que no tenga ojos, si no es solamente para mí que me llamo, o... Tire color. Cuatro. Un tabaco chiquito. Bajo. Un tabaco chiquito. Un tabaco chiquito. dolor. La alimentación衣e, Vamos a tratar todo. Debés. Antes, Así. Y ya está. Esto es un trabajo de dominio, muy importantes para hacer, porque hay hombres que son demasiado orgullosos, entonces no se dejan dominar. Entonces por medio de la masa, lo que vamos a hacer es manipularlo, amasarlo como nos da la gana. El puro lo que hacemos es para que nos llame, para que nos busque, para que se desespere. Ok, cuando están fumando el puro no pueden vomitar porque cortan el trabajo. Después de que tenemos nosotros ya la masa dura, lo que tenemos que hacer es envolverla en hilo negro, pero hasta que la masa esté dura. Ok, la pueden poner ahí 24 horas, pero lo que vamos a hacer es ponerle una vela roja para ir velando nuestro trabajo. Cuando la masa ya está dura, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a entinar, a entizar la masa a nuestro antojo. Porque así vamos a ir amarrando a ese hombre a nuestros pies, a nuestra casa, a nuestra disposición, para que esa persona no tenga paz, no tenga tranquilidad con quien esté. Luego seguimos fumando el tabaco, unos 7 tabacos y los vamos poniendo así, boca abajo, boca arriba. Ya ven que hay una llamada, puede ser que ese hombre ya la vaya a llamar, ok. Cuando se abre nuestro tabaco, son llamadas que va a hacer la pareja o la persona que estamos trabajando. Muy importante los tabacos porque de esto depende el éxito del trabajo que vayamos a hacer. Entonces, en lo que está el puro abriéndose, vamos a volver a fumar otro tabaco y así vamos a estar velando nuestro tabaco y nuestro trabajo con velas rojas hasta que esto se ponga duro. Si ya la vela se acabó, volvemos a poner otra roja y así sucesivamente vamos poniendo con el aceite de arrastrado. Cuando el tabaco ya está así y ya empezó a quemar, lo que vamos a hacer es poner el aceite de arrastrado. Para que ese hombre se arrastre a mí, pidiéndome perdón, que no quiera estar con otra mujer, si no es solamente conmigo. Y así sucesivamente van poniendo el aceite sobre la masa, ok. Cuando ya esto está bien duro, es la hora de empezar a entizar. Para que luego lo metamos en una maceta dentro de nuestra casa. Así el trabajo va a estar dentro de su hogar. Si ya no lo pueden tener dentro de su hogar, entonces deben ponerlo en un jardín o fuera de su casa. Este trabajo tiene que estar fuera de tu casa o dentro de tu casa, pero tu casa. No pueden tirarlo en ninguna parte, sino tiene que ser en su casa por 21 días o hasta que llegue la persona. Cuando ya llegó la persona, entonces ahí sí podemos tirarlo a un río para que coja su curso. O este, podemos enterrarlo y que quede ahí enterrado, ok, sin sacarlo. Entonces ya saben, hasta que la masa esté dura es cuando podemos proseguir nuestro trabajo. Con este pequeño y efectivo ritual, les enseño a hacer un dominio para ese hombre que tiene un orgullo demasiado, pero demasiado grande. Entonces no se desesperen haciendo el ritual. Deben de tener paciencia porque todos los rituales se debe de tener mucha paciencia. No deben de contar los días porque si no, no van a ver ningún resultado de ningún trabajo. Por más fuerte que sea el brujo que les esté ayudando, nunca van a ver buenos resultados. Si las personas quieren milagros, entonces no manden a hacer ningún trabajo porque todo esto se toma su tiempo. Aquí, por ejemplo, hay que esperar que la masa se endurezca para luego entizarla bien, 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 que quede todo esto rojo. Como si fuera un muñeco bien apretado, que no tenga manos, no tenga pies, no tenga ojos para nadie, sino solamente para ti. Por eso es como un muñeco, pero sin pies, sin manos y sin ojos. Para que no tenga ojos para ninguna otra persona, sino es solamente para ti. Con este sencillo ritual de dominio, pues aquí me despido de ustedes. Mi número de teléfono es 203-509-0813 y estaremos viéndonos en el próximo video con carne. Esto nos toca el día de mañana para hacer que el amante huela mal su vagina para que el hombre no la apetezca. Así que me despido de ustedes, que Dios me los bendiga y cualquier comentario con dedito arriba y también con dedito abajo, para mí todos son importantes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.